Libertad, libertad, sin ir a libertad. La familia del adolescente que falleció luego de haber sido atacado por perros en la colonia ampliación León 1, exige que se localice tanto a los animales agresores como a los responsables de su tenencia. Hasta ahora no han recibido orientación o ayuda de ninguna autoridad respecto al caso. El abuelo del menor que falleció y quien padecía retraso mental, Jorge Armando Rodríguez Reynoso, exige que las autoridades responsables de buscar tanto a los perros como a los dueños actúen, porque dijo, siente que se están aprovechando de que son personas ignorantes. ¿Cuáles son las vidas en parte de los pueblos? Nada más mi esposa y yo, una hija que fue la mamá de ese niño que falleció. Yo, esa niña, esa niña que fue a la escuela, toda la esquina que no vive ahí, esa niña. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que le han puesto a las autoridades de ustedes como unas familias del niño? Pues, lo hay allá, allá les dije yo que, porque me dijo una señorita, ya que fuimos a la ciudad de ese niño y allá, me dijo, yo estoy contra la sociedad, contra la persona, de injusticia, de justicia no, de justicia no, de una demanda. ¿Ustedes pagaron esos gastos con su dinero? ¿Cuánto les cobraron de esos servicios? De mil ochocientos. ¿Desde allá afuera no han recibido ustedes ninguna ayuda de nadie de parte del municipio? No, ninguna ayuda. ¿Su nombre cuál es, señor? El 5 de 10 flores, así que ya sé.